Bienvenidos a Segunda División TV y vamos a presentarles rápidamente a nuestros invitados de Selva Cañera, a mi lado izquierdo, Jorge Laguna, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y allá al lado de ti, Alonso Collas. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros, muchachos. Digo, sabemos que a veces es difícil, ¿no?, para jugadores, por cuestiones de tiempo que nos puedan acompañar, pero qué bueno que están aquí para platicarnos de esta buena temporada que ha tenido Selva Cañera como primer lugar de la Liga de Nuevos Talentos y dando mucho de qué hablar, Jorge. Sí, claro, como tú bien lo mencionas, hemos tenido una buena temporada. El equipo se ha esforzado poco a poco y pues gracias a Dios nos han dado los resultados. Sí, por supuesto. Alonso, es un equipo que no llegó de la nada, vaya, se fue construyendo poco a poco hasta que alcanzó una base importante y con eso vienen los resultados, por supuesto. Sí, claro, es la misma base que el torneo pasado. Se reforzaron todas las líneas, pero somos los mismos. Conocemos el sistema del profesor y bueno, por eso se han dado bien las cosas, ¿no? Y también se han dado las cosas, Ale, antes de seguir con la entrevista con los muchachos, que los rivales reconocen el trabajo que están haciendo, vienen de ganarle 2 por 0 a los cañoneros de Campeche, en su casa, es cierto, ¿no? Sí. Y bueno, yo muy orgullosa apoyando al equipo con mi playera que me regalaron la vez pasada que vinieron y la vez pasada que vinieron también estaban en la primera posición de la tabla general, perdón. ¿Cómo ha sido esta evolución de que ahora también siguen en la punta y además arrasando de una manera impresionante? No, bueno, es el trabajo diario, las ganas y la intensidad que se le pone a cada entrenamiento, también la competitividad que hay dentro del equipo y bueno, gracias a eso se han dado los resultados. De hecho, solamente han perdido un partido, ¿no? Sí, han perdido. Y que lo están cumpliendo, ¿no? Así es. Lo de mantenerse, porque tú ya lo decías, vinieron como primer lugar, Ale, y siguen en primer lugar. Hace una jornada, bueno, esta que pasó, la anterior, perdieron contra pioneros de Cancún. ¿Eso qué tanto les movió por ahí las cosas? Pues, bien dicen que ningún equipo es invencible y pues no lo demostraron, pero en base a nuestros errores mismos y de ellos aprendimos la lección y pues lo reflejamos en el siguiente partido, que fue contra cañoneros de Campeche y pudimos lograr un buen resultado. ¿Cómo están preparando ya la liguilla? Híjole, la verdad es que llevamos nuestra preparación jornada a jornada, no tanto pensando ya en la liguilla, sino más bien en el partido de mañana, por ejemplo. Y la siguiente semana vamos a pensar en el siguiente equipo que nos toca y ya cuando se venga la liguilla es cuando vamos a prepararnos para ella. Además, es muy admirable porque muchos equipos se confían en que van ganando y que están haciendo un buen trabajo, pero ustedes siguen haciendo este trabajo día a día, como me lo mencionas. ¿Cómo involucran esto de la confianza con todos los del equipo? No, este, bueno, la confianza nos la da también el profesor, eso ha sido un gran trabajo de él. Y bueno, simplemente la confianza te lo da todo, ¿no? Y al haber perdido con pioneros, este, en la semana se habló, se habló de que qué bueno que fue en ese momento, en pleno torneo. Claro. Y no que sea en la liguilla. Sí, no han caído en un exceso de confianza, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Esas son de las cosas más difíciles de trabajar en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Las cosas están dando también para un equipo, cuando va caminando, cuando no pierde en un torneo, de repente le podemos ganar a todos, ¿no? Pero cuando te cae el mazazo y dices, como tú, Jorge, resulta que no somos invencibles, resulta que sí hay quien nos pueda ganar si tenemos descuidos, si tenemos errores y si caemos en ese exceso de confianza. Sí, así es, como te comento, este, y como dice mi compañero, lo bueno que caímos en esta jornada y no en la liguilla, porque es lo importante, la liguilla, y aspiramos al título. Y porque ya están ahí, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? No ver a Selva Cañera en la liguilla. Van contra Pumas, Pumas viene de perder en su clásico, porque siempre es un clásico contra América, y también está en zona de clasificación, ¿no? Pero ellos, por supuesto, que quieren arrebatarle puntos a ustedes. Sí, este, preparamos muy bien este juego, porque sabemos de la peligrosidad que tiene Pumas, este, de, de, bueno, es un club importante y desde chicos trabajan muy bien. Entonces lo trabajamos, este, a full esta semana, y bueno, mañana a ver cómo se nos da. No, les va a ir muy bien. Primero Dios con el triunfo. Si siguen con, a este paso les va a ir excelente, ¿no? Lo que sí que se espera un gran partido, ¿no? Así es, muy esperado. La manera en que están trabajando ustedes, Jorge, y la manera en que sabemos, ¿no? Que históricamente, tradicionalmente, trabaja Pumas desde sus fuerzas básicas. Así es. Así es, claro, pues esperamos un partido muy disputado, pero primera hay que sacar el triunfo, más que nada, entre estos rivales que son importantes. Todos los rivales son importantes, pero como Pumas o América no hay ninguno. Sí, por supuesto. La gente allá en Morelos, allá en Zacatepec, ¿cómo está? Está ilusionada con el equipo, me imagino, con todo lo que están haciendo, pero ¿cómo les ha respondido a ustedes? Y hay un gran proyecto en Zacatepec con el estadio, con el equipo de ascenso, hay un gran proyecto y la gente obviamente está muy entusiasmada. Llenan el estadio cada 15 días y bueno, me imagino que van a apoyar mucho. Eso es muy importante porque, bueno, el apoyo de la afición siempre trae un plus al equipo. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Yo sé que los dos estudian. ¿Cómo combinan esto de estudiar y estar entrenando? No es difícil y con toda la presión que ahorita ya traen de mantenerse en el primer lugar de la tabla. Es complicado, sí, pero también te quita un poco de presión de la cabeza, ¿no? Este, distraerte con otras cosas y qué bueno que es con la escuela, ¿no? Este, también intentamos hacer, este, nuestras actividades extracurriculares con el gimnasio, escuela, gimnasio y fútbol. La fiesta. No, 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 no. ¿Cómo no? No los quieras consacrar, ahorita están metidos en la escuela y todo. Sí, sí, sí. Pero seguramente se van a hacer en la casa. Sí, claro. O hay tiempo para todo, ¿no, Jorge? Por supuesto que la disciplina es fundamental en esta carrera, en la escuela también y combinándolas, pues, mucho más, pero si hay tiempo de repente, ¿no? Para, para algo. Sí, pues, como tú dices, pero, pues, más que nada, no es de fiesta, sino de convivir entre todos los compañeros, ya sea una, no sé, un convivio, más que nada, una carne asada, de irnos a la alberga, porque el calor allá está muy bravo, entonces, en la alberquita una carne asada. Oigan, chicos, si ustedes llegan al campeonato, por favor, nos tienen que invitar a la carne asada. Por favor. Claro que sí. Una rica asesina de Morelos, nos caería muy bien. Sí, por supuesto. Y vamos a estar al pendiente de todo lo que estén haciendo, así lo hacemos con todos los equipos, por supuesto. Ahora, en estos momentos, ustedes van de líderes en esta liga de nuevos talentos, que no es nada sencilla, ¿no? Porque a pesar de que a veces mucha gente no le da la importancia, acá también hay muchas cosas en juego. Sí, eso sí. No, como tú dices, hay muchas cosas en juego. Está el de poder ascender a segunda premier, que es lo que tenemos planteado en este momento. Bueno, en su caso, que lo decía Alonso, que tienen un equipo de ascenso, también está, que se estén observando constantemente para poder aspirar a eso. Sí, así es. Yo vengo de liga de ascenso, de hecho. Este torneo me quisieron respaldar con los de segunda y lo estoy haciendo de una buena manera para poder regresar a liga de ascenso. Sí, ayuda, ¿no? Ayuda, por supuesto, a seguir manteniendo e incrementando el nivel, sobre todo. Así es. Incrementar más que nada el nivel o jugar, porque con eso de que no entramos a la Copa MX. Sí. Sí, ahí se vuelve un poquito más complicado también con la situación del equipo en las cuestiones de la porcentual de no descenso, que también ya ha avanzado en eso, ¿no? Sí, es lo importante de que cada partido dan lo máximo y están jugando bien. Ahora con Adrián Martínez. Sí, con Adrián Martínez. Como nuevo entrenador, este, han tenido una buena racha. Por supuesto, bueno, pues queremos agradecerles muchachos que hayan estado con nosotros, les deseamos mucha suerte para lo que viene en el torneo, a partir, por supuesto, de mañana. Que juegan contra Pumas, Jorge Laguna, mediocampista de Zacatepec, gracias, de Selva Cañera, ¿no? No, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, Ale, y regresamos con toda la actividad de la Liga Prepa. Así es, nos vemos.